Saludos, ¿cómo están todos? En el video de hoy, vamos a hablar un poco de cómo recuperar después de tener un grado malo. Por ejemplo, si tienes un examen y estudias para tu examen, pero no sales bien, entonces, ¿qué haces? Bueno, vamos a hablar de eso. No de qué hacer para que salgas mejor, pero de cómo pensar de lo que pasó y cómo adaptar para la situación en el futuro. Entonces, este mensaje viene de una persona que se llama Shahad. Y el tema es, perdiendo esperanza después de recibir un grado de B. Hola, hechicero. Espero que este mensaje te encuentre bien. Soy un estudiante y acabo de terminar mi primer año de ingeniero. Ayer era el día de resultados y estaba tan contento para ver cómo salí en mi clase de cálculo 1 porque todo el mundo me decía que era la clase más difícil y iba a ser muy difícil sacar un grado bueno. En verdad, no me importaba mucho porque encontré tu canal y me encanta tanto y me encanta todo de las matemáticas y me estaba encantando los cálculos tanto que empecé a estudiar cálculo 2 por mi propia cuenta. Entonces, lo que pasó fue es que no recibí un grado de A. Yo pensaba que iba a recibir por lo menos un grado de A. Me dieron un grado de B, B plus, o el plus, el símbolo plus. No sé cómo se dice plus. Más, B más. No es el B, es el B más. Un poquito más que un B. Bueno. Estaba destruido. ¿Qué puedo hacer para coger mi motivación para atrás y cómo puedo recuperar de esta tragedia? Porque me encuentro que estoy encontrando, me estoy comparando con todo el mundo en mi clase y estoy muy deprimido. No sé qué hacer. Shahad. Bueno, Shahad. Para empezar, yo sé que todo el mundo que está viendo este video está pensando, oh, sacó un grado de B. Eso no es nada. Sí, claro, pero es verdad. No es nada. Shahad. Vas a poder triunfar. No es un problema. Pero yo entiendo lo que estás sintiendo porque tú eres una persona que sacas buenos grados, que estudias muchos. Y fíjate, te gustó tanto la clase de cálculo que empezaste a estudiar cálculo 2 por tu propia cuenta. Entonces, bueno, cuando no sacas los grados que quieres, claro que te vas a sentir mal. A mí me pasó eso también a mí en una clase de álgebra. Yo pensaba que iba a sacar una A y entonces me acuerdo después del examen final sabía que no, 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 no es suficiente. Y saqué un grado de B o B plus de eso. Pero así pasa. Y a veces pasa que te cuelgan, sacas un grado peor. Y entonces lo que pasa es cuando tú estás acostumbrado a sacar buenos grados y eso te pasa a ti, es más difícil. Pero con el tiempo todo va a salir bien, no te preocupes. Es un grado de B. No hay problema, no hay problema. También tengo cursos, Shahad, de cálculo están en mi website, mathsorcer.com, míralos. Y si usted tiene consejo para Shahad, deja un mensaje aquí en este video, porque cada mensaje que tú dejas, ayuda a los otros. Hasta la próxima, sigue luchando.